Bueno, no, estamos como lo hemos hecho desde hace cuatro años, más de cuatro años y medio, que estamos al frente de la Corporación Autónoma Regional de Tolima en el territorio, escuchando la comunidad, viniendo a comprometernos y viniendo a traer cosas. Hoy estamos acá en el municipio de Coyayman, con cual es la propuesta del alcalde y de todas las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, haciendo tres cosas. Uno, vamos a arrancar ya un proyecto muy bonito, que lo denominamos cosechas de agua, en donde vamos a hacer recolección de aguas lluvias para mitigar un poco la situación de sequía del municipio de Coyayman. Esto beneficia a 60 familias, es un proyecto que veníamos trabajando desde el año anterior y hoy, de inicio de año, y hoy arranca ese proyecto. Esperamos volver alcalde y volver acá, cuando lo terminemos, a entregar los tanques de recolección de aguas lluvias y toda la solución, digamos, de recolección de aguas lluvias para esas familias. Pero también vinimos a escuchar las problemáticas, sobre todo las problemáticas que generaron las quemas y los incendios forestales que se dieron. Nosotros tenemos un plan ya con la gobernación del Tolima para trabajar de manera articulada. Necesitamos el censo que el alcalde nos debe entregar para las ayudas que de pronto de manera articulada y sobre todo la gobernadora va a entregar. Nosotros hicimos ya unas visitas en donde valoramos las afectaciones ambientales que se dieron. Ya lo tenemos claro, la recomendación de los equipos técnicos es que empecemos unos procesos de restauración pasiva, es decir, encerramientos, para que el suelo vaya recuperándose y de manera pasiva, o digamos, de manera sin ninguna influencia de los humanos, pues se vaya recuperando. Después de eso, que es un proceso más o menos de seis meses a un año, si iniciaremos los procesos de restauración activa como tal, en donde plantamos los árboles y le hacemos mantenimiento a los árboles. Ese, digamos, es como el diagnóstico que nos han dado. Sin embargo, nos hemos comprometido también en la escucha de las comunidades en el mantenimiento de unos reservorios, de unos agüeyes. Nos hemos comprometido también en hacer un cortolímate de escucha para algunos de los temas de trámites ambientales que algunas comunidades nos solicitaron, pero sobre todo nos hemos comprometido con la comunidad, pero también con el alcalde, en una planta de tratamiento de aguas residuales, de lo cual el alcalde con mucha agilidad y pues como debe hacerse, tiene ya los estudios y los diseños que damos en que nos radicaba ya acá esos estudios. Nosotros arrancamos los procesos de viabilidad de ese proyecto y una vez quede viabilizado, si no hay ninguna dificultad, entre los dos vamos a hacer esa planta de tratamiento de aguas residuales que cuesta más de 1.300 millones de pesos, que creo que es el más grande compromiso que nos llevamos hoy acá en el mundo de la ciudad.